... Bien, estamos con Walter Belén porque se viene el Coliseo y preguntarte, o mejor dicho que nos cuentes, cuál va a ser tu función dentro de este evento que se viene dentro de pocos días. Sí, hola, buenas tardes a la audiencia. Mi función como presidente de IFEN va a ser la de fiscalizar todo el evento para darle un marco y un contexto transparente a través de la decisión de los jueces que cada escuela va a poner, de las cuales se van a ser referentes, se van a tener que notificar, se van a tener que plasmar todo esto en un libro de acta, en un contrato, para darle una legalización, ¿no es cierto?, y que podamos llegar a hacer lo que queremos, que sea transparente. El proyecto de este trabajo es no muy ambicioso, sino más que nada tratarse más certero para que cada deportista y cada escuela que va a colocar en él mismo sus competidores se encuentren a virtud de que su cotejo va a ser fiscalizado correctamente, esa va a ser la función, observar, estar en los detalles, tener gente desde los vestuarios para que vayamos avisando los ciclos, los tiempos. Nosotros, un ejemplo, ya esto está sabido, una pelea está calculada para 10 minutos, pero podemos tener una decisión del árbitro, un knockout, un cotejo técnico, entonces, el manejo de los tiempos, también sabemos que estamos hablando de que las peleas van a ser todas profesionales, dándole el marco y el tiempo también a cada uno y no corriéndolo, ¿no es cierto?, como un torneo chiquito, sino dándole la garantía de que van a estar en un lugar por excelencia. Ustedes saben que el Coliseo, esta va a ser la tercera edición, que se va a realizar acá en el Club Atena, el marco ya lo dice, ¿no es cierto?, es un club referente de la ciudad, y vamos a brindar de lo nuestro lo mejor, porque el espectáculo en sí lo va a brindar cada atleta, ¿no es cierto?, y su desempeño. Aparte, eso está bueno para el espectador, para el que lo va a ir a ver, que esté todo aceitado, que salga todo prolijo, que los tiempos entre una pelea y otra sean cortos, y aparte lo que seas vos, para que sea todo transparente y que gane el mejor. Sí, esto al ser pactado, y no haber muchos combates, son 16, le va a dar al espectador la tranquilidad de ver con tiempo, a modo a cada uno de su referente, el que vaya a ver porque tiene un conocido, porque tiene un amigo, o el que le guste nada más que este deporte. Y va a ser más fácil, puesto que ya está en grillas, entonces lo único que hay que hacer es que una persona comunica, ya saben el orden, para ir alternando las peleas, y bueno, y van a ir suscitándote de acuerdo al resultado del anterior, dándole un buen marco importante y características de solidez al evento. Aparte, vas a estar en otro rol porque va a haber chicos de tu escuela también, ¿cómo lo tomás de ese lado?, ¿qué significa un evento de esto para la gente que va a participar? Bueno, yo tengo cuatro atletas que van a estar dentro, presentes, dos en MMA y dos en King Boxing. Bueno, mi escuela va a estar manejada por un encargado y yo trato de ser, mis alumnos ya me conocen, yo no soy lo mejor ni los fígores, quiero ser lo justo e intento hacerlo. Yo me voy a abocar que cada uno sea responsable de su resultado, o sea, para eso es lo que apuntamos en los fiscales, que estén justo, vamos a poner veedores para que controlemos ese detalle, la mesa aparte de tener, el jefe de mesa va a tener dos veedores más que van a sobresebrear los fallos. Podemos encontrar que nos va a poder pasar, que tenemos una caída que es un beneficio a un peleador, a estos muchachitos. Y en el segundo round no trabajó lo suficiente y terminamos con un empate, estamos haciendo un daño técnico, ¿no es cierto?, porque sabemos que tenemos que contar la caída, que fue caída, quizás no fue una caída, en el otro round no prosperó, entonces buscar que los criterios sean, no podemos estar arriesgando al detalle, no debe haber detalle, tiene que haber profesionalismo, tiene que haber personas que hagan el bien al deporte, o sea, sin ropa, sin camiseta, o sea, tiene que ser un bien en común al atleta, no importa que en la calle atleta por excelencia de primer nivel, como son la gente de Puey, como son la gente de Sequi, como son la gente de Johnny de Esparta, como son la gente de Romero, como la gente de Gustavo, como mi gente, como la gente que va a venir de Bariloche acá, la gente de Mazzuccelli acá, son todos atletas por excelencia de primer nivel. Sí, para que esté todo ahí puntilloso y que quizás un detalle no le cueste una derrota a alguien, sino que el que tenga que ganar, como decía recién, gane por lo que es arriba del rey. Y el mérito tiene que ser de toda la escuela en sí, de sus entrenadores, y después de la suerte del alumno, al momento, cómo maneja su perfil, su situación emocional, nosotros tenemos que garantizar que el árbitro, va a haber tres árbitros, porque tampoco nos vamos a quedar en los compromisos de que si no nos gusta los fallos, el manejo, no esté de acuerdo a la situación y vamos con mucha tranquilidad, bueno, cambiarlo, como hacían también a los jueces, donde veamos que la paritaria no sea la correcta, también van a ser reemplazados. Le tenemos que dar, que a mí lo que más importa es el evento, por ejemplo, le da Gustavo, Gustavo para mí es un hijo, pero yo entre la amistad y el personalismo, y si Gustavo le toca perder, perderá. Y ahora sí, chicos, llegamos al cierre del programa. Luego del invitado ya me quedé como más tranquila, porque es como que no me siento tan sola, vino Gustavo, me hizo compañía un ratito, entonces me siento un poco más tranquila. Pero bien, ya está, ya llegamos al cierre, ahora sí, del programa, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene con muchísimos deportes y actividades. Y recordá que si vos sos deportista, querés que vayamos con las cámaras de 4x4 a cubrirte, en alguna clase, en algún evento, en alguna actividad, en lo que vos realices, tenés que llamar a los números que están pasando en pantalla, hablar directamente con la producción y quedarte tranquilo que nosotros vamos y cubrimos absolutamente todo el evento que vos realices. Chicos, hasta la semana que viene, hasta el miércoles, como siempre, 16 horas en la pantalla de Somos La Plata, Berizoy y Ensenada. Este es un día muy, pero muy lindo, así que voy a salir a disfrutar, voy a ir al gimnasio, a correr un poquitito, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!